Estamos acá en compañía Mundial de Uruguay con alguien que afortunadamente nos visita seguido. Y si nos visita seguido es porque le va realmente bien siempre, cada vez que pisa su país el Uruguay, es para comentar muy buenos resultados de lo que representa su carrera deportiva. Ya lo estamos viendo en acción a Julian Schweizer que, bueno, viene de ser vicecampeón sudamericano, será octavo en un Mundial para lo que representa entonces para el ser uruguayo esa distinción. Así que muchas felicitaciones como siempre. Julián, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, ¿y vos, Fede? Muy bien, por suerte. Bueno, qué año el que tuviste, qué año extraordinario, ¿no? Sí, la verdad que mucho mejor de lo que me esperaba. O sea, siempre uno sueña que le va a ir bien, pero fue más de mis expectativas. En Perú consiguiendo podio a nivel sudamericano. Sí, yo creo que ese fue un campeonato hasta ahora más importante de mi vida, porque no solo quedé sus camiones sudamericanos, sino que entré al Tour Mundial, que se entró a competir con el Top 32 a nivel mundial, entonces cumplí mi primer gran sueño. Espectacular. Y después China. China y un Mundial, además. Sí, quedaron octavo en China. Fue increíble. Mi objetivo era ir a quedar Top 10 y empecé a pasar rondas, rondas, tranquilo, día tras día. Fue un campeonato de como seis días, que para el surf es bastante largo. Y la verdad que también súper contento y emocionado de haber podido ubicarme en la octava posición. O sea, practicar surf en Uruguay de forma profesional, como lo hace Julián, implica un sacrificio enorme. Incluso hasta desde el punto de vista de la financiación. Y que haya llegado a un octavo puesto mundial, que esté entre los ocho mejores del mundo, es un reconocimiento que hay que valorar muy especialmente, ¿no? Sí, la verdad que el ser surfista en Uruguay es, creo, una carrera nueva. Y yo soy como la segunda generación de surfistas profesionales, sería yo. Pero es algo súper nuevo y que para mucha gente es difícil de imaginarse. Entonces, yo te dar la posibilidad de poder dedicarme a surfear con un montón de ayuda de mi familia y también de algunos sponsors que de a poco se van sumando a darme una mano. Es increíble. Está buenísimo. Y hay un detalle también, ¿no? Porque es un deporte sumamente individual. Estás vos, tu tabla, o tu tablón, y después a demostrar tus habilidades. Pero más allá de que es un deporte individual, yo tengo la posibilidad de seguirlo en las redes a Julián. Y cada vez que compite en el exterior, y sobre todo cada vez que le va bien, que es muy frecuente, aparece la bandera uruguaya, ¿no? Y aparece esa sensación, ese sentimiento de que estás representando al Uruguay. Sí, eso siempre. La bandera uruguaya siempre está en la valija, vaya donde vaya. Creo que nunca la saco de la valija, es la que siempre queda, está adentro y la llevo a cada lugar que voy. Y sentís que, bueno, que estás representando a tu país, más allá de que sos vos el que compite. ¿Es el Uruguay el que se sube a tu tabla? Sí, sin lugar a dudas. Y está bueno porque es raro que a veces soy el único uruguayo, somos muy pocos uruguayos en el mundo de surf a nivel mundial. Y eso todavía es como que me da más ganas de representar a Uruguay, me siento más orgulloso y con más fuerza de ir. Es capaz que hay otros países que son 10 o 20 que están compitiendo y es uno del montón. Entonces, me siento orgulloso de representar a Uruguay a nivel mundial. Bueno, haces lo que te gusta, sos feliz haciéndolo y te da la posibilidad, esta disciplina de recorrer lugares maravillosos. Y lo pones a través de las redes, ¿no? Hay playas paradisíacas en las que competís, ciudades realmente lindas, pero no todo lo que brisa es oro. Y debe ser complejo también, eso de estar lejos de tu gente mucho tiempo. O sea, están las dos cosas, vivís cosas estupendas en lugares maravillosos, pero muchas veces solo, ¿no? No, sí, viajar un montón es increíble, pero como vos decís, uno siempre extraña. Por más que cuando uno está entrenando y surfeando y está en el rollo, capaz que no te das cuenta porque estoy disfrutando un montón, pero a veces cuando uno se enferma o se siente un poco mal, siempre uno extraña a los viejos estar en casa, a tener a tus amigos cerca, pero bueno, son sacrificios que uno tiene que hacer. Hay que hacerlo. Bueno, imagino, dijiste entrenar, mucho entrenamiento en el agua, pero también fuera del agua, ¿no? ¿Cómo es una rutina del trabajo? Sí, es como cualquier otro deporte de alto rendimiento que a veces la gente no se lo imagina, piensa que el surfista profesional está todo el día tirado en la playa, patas para arriba, y no es así, o sea, hay algunos que sí, pero los que lo se toman como hobby, pero en realidad entreno físico y agua todos los días, o sea, una rutina de físico y una rutina de agua, esa es como mi vida diaria. Bueno, ¿qué te espera en este 2018? ¿Cuáles son los desafíos que tenés por delante? Los próximos campeonatos que voy a correr van a ser ahora a mitad de marzo, a partir de mitad de marzo en Portugal, hay dos, hay uno a 10 minutos de Lisboa, en Costa de Caprica y otro cerca de Porto, que son dos paradas del Tour Mundial, y después creo que capaz sale una etapa en Sudáfrica al siguiente fin de semana de esos dos etapas en Portugal, y después vuelvo para Costa Rica en abril, y voy a recorrer bastantes países este año, por suerte. Bueno, bien, y representando entonces al país y con esa bandera que no sale de la maleta de Julián, que la lleva con orgullo a cada lugar donde le toca ir a desarrollar esta actividad del surf. Bueno, ¿te vuelves para La Paloma ahora? Sí, acabo de llegar, salí tempranito de La Paloma, y me sorprendió la ruta, ahora temprano estaba lleno de gente. Sí, no, bueno, terminó carnaval ayer, o en realidad muchos se toman toda la semana, ¿cómo están las olas en La Paloma? Fue un carnaval con olas lindas. Sí, ayer hubo que eran terribles olas, arrancó medio flojo el carnaval, pero con las olas de ayer creo que valió por todo, por los cuatro días. ¿Sos de tener alguna aplicación que te marca cómo están las olas o vas y bichas? Varios. ¿Sí? Hay varios pronósticos y ninguno es muy certero, entonces está bueno mirar todos. Mirás todos, pero cuando llegas al lugar sacás tu propia conclusión. Claro, y Uruguay es muy impredecible en esas cosas. Bueno, Julián, felicitaciones una vez más porque la verdad que tus logros nos generan orgullo a todos nosotros y así de adelante, ¿no? Soportando los sacrificios pero disfrutando de lo que haces. No, muchas gracias a vos y a todo el equipo acá por recibirme. Julián Schoeser, como siempre, bienvenido a Buenduruguay. Felicitaciones de los mejores exponentes que tiene el surf aquí en nuestro país y ni que hablar, destacándolo a nivel internacional con logros históricos para el surf uruguayo. Paso por Buenduruguay, que ahora sigue con Sofí Rodríguez. ¿Hiciste surf alguna vez, Sofí? ¿Hiciste surf? Soy malísima, Fede. Lamento desilusionarte de esa manera, pero... A ver, me encanta, lo veo y lo que es la ser. Y mirá qué fácil que parece, pero mirá qué fácil que parece, ¿eh? Parece facilísimo y me paré muy poquitas veces en una tabla de surf. Debo reconocerlo, soy mala, está. No puede ser todo bien. Es mo... Faca. ¿Pero se puede aprender? ¿Se puede aprender, Julián? Sí, obvio. Por supuesto, mirá, y tengo una idea. Capaz que podemos hacer un móvil en la playa. Me encanta. Con una clase de surf. ¿Qué te parece? Me parece fascinante. Me va. Totalmente, me va. Me re va. Pongan día, fecha, hora, momento, lugar, y me voy. Yo hace tiempo que no corro una hora también. En mi época de... Bueno, yo te mostré una foto, ¿no? Sí, sí, sí. En mi época de... Delicé lo hacía, pero ya hace tiempo que no. Yo me doy maña, a ver, me manejo un poco en el asunto, pero... Yo les prometo que si vamos, surfeamos todos. Surfeamos todos. Dale, me encanta. Para mí tenemos que hacer... Mirá, antes del fin del verano... Yo siempre propongo cosas y después nunca suceden, pero no importa. Para el fin, antes del fin del verano, yo creo que Buendía Uruguay se tiene que trasladar, digamos, a hacer un programa desde afuera, desde exteriores, desde la playa. Sí. Busquemos un chiringuito, un parador, vamos todos, Fede hace surf, y yo conduzco un rato, y nos vamos turnando. Me encanta. Hacemos tragos, Lucas Fuente va y nos cocina un algo rico para el almuerzo. Si no lo podemos coordinar hasta que, mientras Julián esté aquí en Uruguay, yo me ofrezco a acompañarlo a Portugal. Que está debido a alguien. Y tomo las clases allí en Portugal. Yo te acompaño. No, no, pará. A la primera que le iba a dar clases Julián era a mí. Así que, no sé. No, si no podemos, si la producción, si Rafael Arza no lo coordina antes, me sacrifico y voy a Portugal. Muchas gracias, Julián. Gracias, Julián.